Le contamos que nos encontramos a Alfredo Adame en plena Ciudad de México en su motocicleta y como él, pues siempre muy accesible, Adamari. Así es, como por arte de magia siempre nos cuenta cositas importantes sobre esas acusaciones con el rey grupero y sus demás enemigos. Vamos a ver qué fue lo que nos dijo en esta ocasión. Siempre te tratan de involucrar con dinero, con fraudes, con todo. Porque soy el rey del rating, soy el taquillero, el más taquillero, ¿me entiendes? Y ¿sabes también por qué otra cosa? Porque soy guapo, famoso, millonario, talentoso, exitoso, inteligente y bueno para los... Sí, porque se ve con esto una muestra de que no temes a nada. Todos quieren sus cinco minutos de fama conmigo, estas y estos. Todos quieren mis reflectores y quieren todo porque son una pobre bola de muertos de hambre que no tragan si no es por mí. Y bueno, ¿por qué lo del dinero y todo? Porque se ve, tú has ido a mi casa y se ve, tú has visto mis coches y se ve, tú has visto fotos de mi rentadora de jets privados y se ve, tú has visto esto, tú has visto lo otro. Porque se ve, hay tres cosas que no puedes ocultar. El dinero, el amor y el valor. Oye, ¿qué buena autoestima tiene Alfredo Adame? Después de eso, ¿sabes? Se fue al hospital del golpe de pecho o lo dejó en el hospital. No, 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 yo quiero la autoestima de Alfredo. Digo, el señor no es feo, pero el rey del rey tin, o sea, no, no te echarse tantas flores, no, mana. ¿O tú qué piensas? Si alguna vez quiere que alguien le dé un buen consejo de autoestima, llame a Alfredo Adame. Ya sabes.